El Instituto Español Reina Sofía, premió este miércoles en Nueva York al tenor Plácido Domingo y la oftalmóloga Elena Barracker por su excelencia y por ser ejemplo de cómo la sabiduría puede ser utilizada en beneficio de la humanidad, según destacó Doña Sofía en referencia a su nombre en griego. La ceremonia de los galardones tuvo lugar en el elegante Metropolitan Club de la Quinta Avenida y frente a Central Park, en un acto que incluyó una recepción y una comida posterior, y durante la cual se emitieron vídeos sobre la carrera de los destacados españoles. La madre de Felipe VI tuvo unas emotivas palabras hacia el cantante de ópera. Mi buen amigo Plácido es una inspiración constante y siempre espero sus visitas cuando viene a España. Su música me trae alegría y su trabajo humanitario lleva el regalo de la música a muchos, explicó la reina a la que le une una relación de mucho cariño con el premiado. El maestro de la música explicó esta relación a un grupo de periodistas, según recoge F, a los que dijo que consideraba un doble honor haber sido distinguido por la entidad dos veces. En 1981, cuando se llamaba Instituto Español, y ahora con el premio Sofía, tras la renovación de la institución del año 2003 y por la que fue renombrado, para reconocer a su majestad, Instituto Español Reina Sofía. Plácido Domingo también actuará en el Mundial Rusia 2018. La reina Sofía recibe uno de los premios solidarios de la ONCE. El doctor Fernando Aleu, presidente del instituto, fue el maestro de ceremonias y alabó las cuerdas vocales del tenor como una grandeza médica sin igual en el planeta y agradeció su asistencia al evento, ya que esa misma tarde actuaba en la ópera del Metropolitán. No hay otra estrella de ópera que cinco horas antes de meterse en el papel venga a una comida, bromeó, a lo que Plácido Domingo respondió que, afortunadamente, después de 50 años cantando en Estados Unidos, no han tenido que cambiarle las cuerdas como a una guitarra. Sobre Elena Barracker, Doña Sofía señaló que sus logros médicos son igualmente impresionantes. Se ha embarcado en una misión increíble para devolver la visión a aquellos cegados por las cataratas y sin recursos, y se ha convertido en un modelo ejemplar para muchos doctores. La doctora, que realiza operaciones de cataratas sin ánimo de lucro por pasión hacia su trabajo y hacia la gente, declaró a la agencia de noticias que, de 40 millones de personas ciegas en el mundo, la mitad lo son por esta enfermedad fácil, o relativamente fácil de intervenir quirúrgicamente. Hay que pensar en los niños, porque en África, sobre todo, si un abuelo está ciego normalmente es una niña a la que se saca del colegio para que lo cuide. Si a ese abuelito le devuelves la visión, le devuelves a la niña la posibilidad de una educación y con ello la posibilidad de mejorar su calidad de vida, explicó. Este año Barracker viajó a Argentina y el Instituto Español Reina Sofía recogió en un vídeo, que se proyectó durante la entrega, su labor en la que aseguraba tener una obligación moral. Para ayudar a todo el que lo necesita y animó a dedicar una semana al año para involucrarse en actividades altruistas. El Instituto Español Reina Sofía se creó en 1954 bajo el nombre de Instituto Español y fue renombrado en 2003 en honor a la reina Sofía. De cara a su 65 aniversario, que cumple este año, la monarca lo consideró un ejemplo de amistad, y se declaró honrada por dar los premios de excelencia a personas sobresalientes. Sofía significa sabiduría en griego, no es mi culpa, me lo pusieron mis padres dijo, arrancando risas entre el público, pero estos premios son ejemplo de cómo la sabiduría se puede utilizar en beneficio de la humanidad. Los invitados, entre los que se encontraban Ana Agodó, Pepe Fanjul, Carolina Herrera o Mariano Puig, degustaron un menú con salmón horneado a la mostaza y regado con vinos de Jorge Ordóñez en el imponente salón principal del Metropolitan, con pinturas de Ángeles en la bóveda y queda al popular Parque Central neoyorquino. El Instituto Español Reina Sofía es una organización sin ánimo de lucro que pretende estimular el interés por la cultura, el arte, las costumbres, el idioma, la literatura y la historia de España en Estados Unidos. Su finalidad es también promover el conocimiento mundial y compresión de los ideales, la cultura y las costumbres de la gente de los Estados Unidos entre los hispanohablantes. Para crear lazos de amistad, promocionar el entendimiento mutuo y el fortalecimiento de los lazos de paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!